Dicen que hablas mal de mí, pero no hablaste conmigo, yo que ni te conocí, solo al verte decidí que voy a vivir contigo. Ya te vi en el celular, en tus fotos de Instagram, coqueteándole a un espejo, yo te voy a recordar, que la que busca un superman, termina con un pendejo, amor, aprovechate de mí, soy tu hito para ti.